Aquí con los personajes de las novelas y el que no se porte bien con esto habrá justicia y los voy a ahogar aquí en la PC. No maestro, porque nos las va a dejar exfoliadas. Ah, sí. ¿Qué se puso primero, traje o guante? Es el mismo color. El servidor es Octavio Muriel, telenovela en carne propia. Por el poder, cualquiera puede matar. Por el poder, todos aquí presentes debemos callar, maestra Lupita. Así se habla. ¡Ay, maestra Lupita, pita, pita, pita! Y tú, Catalina, me vas a ayudar algo grave en este momento. Dime. Ah, a que vas a despertar conmigo. Pues hacemos buena pareja, porque yo, con esto y tú con eso... Vamos a hacerlo. Y en amo a despertar contigo, Frida está hasta la coronilla de Maya, porque se empeña en ser la mujer más infeliz del mundo. Mi querido William Levy, ¿cómo va? ¿Ya aprendió a actuar? Ya. Maya le reprocha a Federico que sea, pues... Un mal padre, ayúdenlo. Un mal padre. Un mal padre. Pero esa hija no lleva ni su sangre. ¿Qué dijo el lanchero de Acapulco? ¿Sabes qué? Yo que tú le rompía su mandarina. ¡Corre! ¡El celebrador y corre! ¿No justifica el amor que sentimos? Esto se terminó. Suficiente, Pablo. Ya. Adiós. ¿Por qué estás así conmigo? Tan fría, tan seria. Maya, porque estoy harta de ver cómo te empeñas en ser la mujer más infeliz de este mundo. ¿Cuántas veces la llevaste a pasear? ¿La peinaste? ¿La bañaste? ¿Cuántas veces le has dicho que la quieres? ¿Que la adoras? ¿Que es tu princesa? ¿Cuántas veces le has demostrado que es tu hija de corazón? Bueno, ya basta. Por lo menos me hice cargo de una hija que no es ni siquiera mía. ¿Entiendes? ¡Oh, caray! Así que... Me gusta cuando haces. Estoy muy molesta contigo. ¿Por qué estás molesta conmigo, Catalina? Si siempre te he hecho tus buenos favores. ¡Ah! Fuertes declaraciones. Porque te dije que me rascaras el ojo y mira cómo me dejaste. Yo nada más tenía comezón. Se me pasó un poquito la mano, pero... Un poquito nada más. Ahí la llevamos. Un poquito nada más. Un poquito más. Un poquito más. Un poquito más. ¡No! Lo puedo retirarlo contra tus amigos.